¡BREAKING NEWS, BARRY! Les vale el deporte de verdad y prefieren ver, no sé, a los Xolos o a la América. O sea, ya me imagino al güey con sus chelas ya todo listo para ver a las chivas jugar. Ya pagó su inscripción en Chivas TV. Y va a decir, ¡ay, no, ¿sabes qué? No, pues, si no vemos las chivas este fin de semana, son las pruebas estas las de las olimpiadas. Resulta que la nueva playera de Pumas está entre las más bonitas del mundo. Tiene replicado el mural de Juan O'Gorman de la Biblioteca Central de la UNAM. No sé si me gusta. ¿Qué opinan? En la sección, ¡Olé! Jack White de los White Stripes reproduce el primer disco de vinil en el espacio. Para celebrar siete años de su visquera, Thurman Records lanzaron a Icarus, una nave fabricada con una tornamesa resistente al espacio exterior y atada a un globo de gran altura. El vinil tocó a Glorious Dawn, un tema musical armado con la voz de Carl Sagan. Tardaron tres años en construir el plato giratorio. Se elevó una hora y veinte minutos, casi 29 kilómetros sobre la superficie terrestre. Aquí en este punto el globo ya no soportó la presión y estalló en mil pedazos. El plato fue prepulsado de vuelta a Idaho, que fue de donde salió, y cuando aterrizó, el disco seguía sonando. En la sección, ¡A poco! El tule es el árbol más grande del mundo. Este árbol está en Santa María del Tule, en Oaxaca. Es una huehuete, tiene dos mil años, su copa mide 45 metros de diámetro, su tronco es un muro de 14 metros, y para abrazarlo se necesitan 30 personas. No, pues sí está grande. En la sección, ¿OK? Apple reemplaza emoji de pistola con emoji de pistolita de agua. Y es que, por ejemplo, una corte francesa sentenció a un chavo a tres meses de prisión por haberle enviado un emoji de pistola a su exnovia. Pero entonces, y ahora, a ver, si quieres mandar un emoji de ¡Ahhh! ¡Mátenme, odio a mi jefe! Con esta pistolita va a parecer que estás como ¡Ahhh! ¡Miren qué refrescante las idioteses que dice mi jefe! ¡Me echo agua del gusto de escucharlo! ¡Estoy feliz! Yo creo que lo que pasó ahí es que Apple escuchó lo del pito de Mancera y dijo ¡Claro! ¡Esta es la solución! Que parezca que estás como atacando el problema, ¿no? ¡Ay! Y les quiero dar un tip. Ok, hagamos la sección. Leye, leye, leye tips. Les voy a poner el antes de la grabación. Y el ahora. ¡Ay! Hay una playlist, aquí está el nombre. ¡Ya! Calmó al perro del vecino, le puse ahí mis bocinitas. Ahí está, tocando la música para que se calme. Entonces, si el perro de su vecino no deja de ladrar y están en casa queriendo trabajar, pónganle esta playlist ahí con unas bocinitas. ¡Paz mundial! ¡Muy bien! Esto fue todo en nuestra semana de Legend News. Suscríbanse, compartanlo, escriban. Y nos vemos a la próxima. ¡Bye! De los Juegos Olímpicos de Río... Breaking news, Barry.